La Bogotana Cindy Pérez fortalece la preparación de cara al Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica a realizarse en Sogamoso el próximo mes. La gimnasta rítmica bogotana Cindy Pérez aprovecha los torneos para llegar de la mejor manera a Juegos Nacionales, su principal meta en este 2015. Precisamente hoy fue la número uno en el chequeo distrital que se realizó en la unidad deportiva El Salitre. Como preparación y con el objetivo de llegar de la mejor manera a Juegos, la capitalina tendrá el Campeonato Nacional en Sogamoso, que será la competencia de mayor exigencia antes del certamen a final de año. El objetivo que nos planteamos ahorita en Sogamoso es primero que lo que llevamos se cumpla, o sea, nos den la nota que es y mirar cómo estamos para Juegos y ver si hay opción de medalla en Juegos o no. Aunque el tiempo de trabajo ha sido corto por razones personales que la alejaron de las competencias, ella tiene claro que sus rivales llegarán en un nivel alto a Juegos y por ello sabe que tiene que esforzarse al máximo. Yo quiero ir a hacer una buena participación en los Juegos Nacionales, sé que es muy difícil porque las contrincantes llevan cuatro años preparándose para esto y yo hasta ahora llevo aproximadamente tres meses, entonces pues el objetivo es ir a mostrar un buen trabajo por parte de Bogotá. Sin embargo, el camino se hace complicado ante la gran cantidad de obstáculos que encuentra para llegar en un nivel óptimo. Yo pienso que mucho tiene que ver con el espacio porque el espacio para gimnasia rítmica no lo tenemos, también por falta de entrenadores, no ha habido suficientes entrenadores y pues también por falta como de hacer conocer la modalidad. El campeonato nacional en Sogamoso será del 10 al 15 de junio y allí Cindy espera hacer una gran presentación, presentación que le sirva como motivación para soñar con una medalla en Juegos Nacionales.